Hola, bienvenido al tercer vídeo de esta serie sobre programación orientada a objetos. En el vídeo pasado vimos un poco de encapsulamiento, este concepto de tener atributos y métodos privados o públicos. Hablamos un poco de la responsabilidad que tiene cada clase, como también vimos cómo se relacionan las clases entre sí. Bien, hoy vamos a ver otro de los conceptos más fuertes que tiene la programación orientada a objetos, herencia. Para poder entender este concepto voy a arrancar con un ejercicio. ¿Te acordás de nuestra clase perro? Ahora, ¿cómo haríamos si queremos crear una clase gato? Tendríamos que copiar todo el código de perro y ponerlo a la nueva clase. Y si ahora te digo que tienes que cambiar un atributo o método, tienes que buscar cada clase y cambiarlo. Si ahora te pido que crees una clase pájaro, tres veces el trabajo. Bueno, acá aparece algo muy lindo llamado herencia. ¿Cuál es esta idea de herencia? En cristiano, esta propiedad permite que una clase hija herede atributos y métodos de una clase padre. Así que en vez de tener tres clases separadas, podríamos definir una clase mascota y que perro, gato y pájaro hereden los atributos y métodos que tienen en común. Veamos cómo se ve esto en código. Primero, voy a crear un archivo animales. touchanimales.py y ahora codeanimales.py. En este archivo voy a crear una clase clases mascota. Esta clase mascota va a tener un constructor def.deaf.init. self y nombre. Dos puntos. Y vamos a decir self.nombre igual a nombre. Bien, ahora digamos class perro y para decir que perro hereda de mascota tenemos que poner entre los paréntesis mascota. Dos puntos. Y digamos, voy a crear si me permitís rápido en mascota def.saludar. Saludar. Que self. Dos puntos. Rápidamente print hola mi nombre es self.nombre. Agregamos la def.formatting. Entonces la clase mascota tiene la forma de saludar. Acá tengo miedo de marearte un poco con esto. Existe este parámetro pass, que esto básicamente lo que hace es me permite crear la clase perro sin tener que ponerle nada dentro. Entonces uno creería que no hace nada esto. Y si te muestro, probemos. Vamos a hacer un p1 de perro. Y acá, opa, me pide un nombre. ¿Por qué? Si no tiene nada dentro perro. Eso es porque está heredando el constructor de mascota. Y mascota pide un nombre. Así que le voy a pasar un nombre. Y vamos a framir. Y fíjate, la clase perro tampoco tiene nada, pero yo hago p1.saludar. Me aparece y funciona. Vamos a ver qué pasa si lo ejecuto. Vamos a hacer python animales.py. Hola mi nombre es framir. Mira. Entonces yo lo que podría hacer ahora es simplemente crear mi clase perro, gato y pájaro. Y yo hago p1, voy a hacer g1 y b1. Y este va a ser gato, este va a ser pájaro. Llamémoslo un nombre cualquiera y un nombre cualquiera. Y ahora hago p1.saludar, g1.saludar y b1.saludar. Python animales.py. Y ahí tengo tres clases distintas que heredan de mascota. Perfecto. Espero no haberte marido demasiado con esto de PASS. Simplemente quiero que entiendas que te permite hacer una definición y no poner nada dentro. Ahora, junto con herencia y encapsulamiento, tenemos el tercer concepto básico y súper importante en la programación orientada a objetos. Polimorfismo. Esta es la propiedad de poder asignar distintos comportamientos a cada método de una clase hija. Entonces, veamos esto. En vez de decir PASS, voy a decir DEF.saludar. self, dos puntos. Y que en vez de hacer print, en vez de hacer este print, voy a hacer este print y voy a poner Y SOY UN PERRO. Y ahora voy a copiar esto mismo y voy a poner Y SOY UN GATO. PÁjaro. Probémoslo. Pythonanimales.py. Hola, mi nombre es Framiel y soy un perro. Soy un gato, soy un pájaro. Excelente. ¿Ves cómo estoy cambiando el comportamiento original del método SALUDAR por cada clase? Imaginate todas las posibilidades. Antes de terminar, quiero hablar rápido de este concepto que no pude meterlo antes pero ya me está incomodando no nombrarlo. Hasta ahora escribimos código y lo ejecutamos. Todo bien. Ahora, ¿qué pasa si yo importo un módulo de lo que veníamos haciendo? Por ejemplo, creo un main.py e importo animales. Entonces vengo acá, hago import animales y nada más. ¿Qué sucede si yo hago PythonMain.py? PythonMain.py y se ejecuta todo lo que hicimos en animales. Podés ver cómo esto es un problema porque si yo quiero usar las clases, también me está ejecutando código que dejé adentro de animales. Bien. Acá aparece una variable especial llamada barra barra name. Si te acordás un poco de cómo funciona Python, cuando nosotros hacemos Python y un nombre, el intérprete de Python lee el código y, entre medio de ejecutarlo, crea estas variables especiales como una de ellas es name. Ahora, rápidamente, voy a venir a animales y abajo de todo voy a hacer print barra barra name. Barra 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 barra. Y ahora voy a hacer Python animales.py. Y ahí ves que la respuesta para hacer name es barra barra main. Ahora, ¿qué pasa si yo ejecuto main.py? La respuesta es animales, el nombre del módulo. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo esto mismo en main? Podemos ver que hace Python main.py, ejecuta todo lo que hay en el módulo y luego ejecuta lo que hay en main. Bien. Acá aparece el querido if name equals main. Esta sentencia se utiliza para poder poner código que solo queremos que se ejecute cuando estamos llamando directamente el archivo. ¿Y eso cómo se ve? Voy a agarrar todo lo que está acá y antes voy a hacer if guión guión name igual igual a el string main dos puntos. Y dentro de todo esto, esto lo saco. Y ahí probemos qué es lo que pasa. Ejecuto main.py. Desapareció. Ejecuto animales. Y ahí tenemos toda la ejecución de animales. ¡Excelente! Bien, por hoy terminamos. Me quedaron un par de estos temas que tengo que meter en algún video, pero no sé muy bien cuándo los voy a meter. Por otro lado, decime en los comentarios si tenés ganas de que haga ejercicio sobre todo lo que venimos viendo. Estaría bueno tal vez hacer un video dedicado a ejercitar todos los temas que ya vimos. Pero por hoy terminamos. Si te quedaron consultas de algo de lo que vimos hoy, no dudes en dejar un comentario en la sección de abajo. Si te fue útil, considera dejar una manito arriba que me ayuda muchísimo. Por último, si querés recibir notificaciones de próximos videos, considera suscribirte. ¡Hasta el próximo video! ¡Gracias!